¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar por aquí. Vale, a ver esto que brilla. Una calabaza llena de jugo mágico oscuro. Mejor que no la toque. Aquí va algo, aquí va una pieza, aquí va algo. Vamos, si va. No lo tengo, pero bueno, vamos a mirar aquí que hay que buscar. Hay algo que buscar. A ver. El cisne, esto. El otro cisne. No, esto no es, perdón, que me... No, vale. Me falta esto, que es como un... ¿Y esto de aquí? Es como una planta, pero cuanta que no hay aquí plantas. Aquí. Vale, 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 vale. Y... Esto. Vale, ahí está eso. Entonces... Aquí me falta esto de aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Y aquí me falta esto. A ver. Pero, ¿dónde? No. A ver. Es que son... No. No las veo. Son como hilitos. Que diría... Yo me imagino que estaban aquí. Pero no las veo. Porque... Ah, no, es esto, es esto, es esto. Andaría yo también. Vale, ya lo tengo. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué chulo! Los cisnes... A ver, esto será aquí. Aquí. Y esto va aquí. Y aquí viene un puzzle fijo, vamos, lo sabía. ¡Ay, estos me gustan a mí! Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. No, espérate, 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 espérate. Ahora, esto se lo va por un lado y para otro. Vale. Espérate. Un momento. Vale, espérate. No. Vale, esto vuelve al sitio porque si no, va a ser que no. Espérate, espérate, que ha pasado algo raro. El ratón. Vale, ya me empieza a dar por saco el ratón. Perdonaré. Vale, ya está. Vale, ahora sí. No, ahora no. Ahora la he liado más. La he liado más. Si cabe. A ver, espérate. Claro, ahora lo he bloqueado, pero bien. A ver, un momento, porque me está molestando el ratón. Le cambio la pila en un momentito y ya no me molesta más. Vale, ahora sí. Vale. 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 A ver, espera, vamos a dejar esto aquí de momento. No. Espérate, es que tengo que subir esto. Claro. Espérate, es que tengo que subir esto. Un momento cero. Ya. Claro, lo que pasa es que tengo que evitar esto. Entonces tengo que meter esto por aquí abajo. No. A ver, vamos a probar así. Sí, así, sí, así. Ya se me desbloquea. Por lo menos un poco. Vale, madre mía, lo que he tardado. Esa es la madre del rey. Sí, la bruja. Nunca mejor dicho. Qué fuerte. Un momento, que me ha faltado mirar una cosa aquí. Claro, es que... Claro, es que... Vale, vamos a ver. Esperad que estoy mirando, a ver... Aquí. ¿Y esto? Vale. Ayuda a escapar a los civiles. Después, sálvate a ti mismo. Abandonad el castillo por orden del rey cisne. Vale, aquí falta algo. ¿Y aquí? ¿Y esto de aquí abajo? Nada, no te deja mirar abajo. ¡Yéjoo! ¡Yéjoo! ¿Ves? Podemos volver por ahí. ¿Qué te voy a hacer con ti, pequeño? ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? No importa. No te dejarás de este lugar vivo. Sí, eso es lo que recibes por jugar con la magia negra. Es lo que pasa. No, no podré usarlo. ¿Y esto? Vale, me imagino que esto de las copas irá aquí. Ahí hay otra copa. Y aquí vamos a necesitar algo para abrirlo. ¿Esto de aquí? No puedes hacer nada ahí, ¿verdad? No. Vale, aquí habrá que encontrar las piezas. Vale, tenemos que hacer algo. Exactamente el qué. Ya lo buscaremos. A ver. Aquí no podemos hacer nada aún, ¿no? Esto es en forma de ranura, así que nada. Espérate, ¿y con esto? Tampoco. Vale, esto va aquí. Eh, no, que lo has tirado. Necesito algo para desatornillar esto. Vale, ahora eso está que pela. Sí, obra de magia negra. Vale, tenemos ya esto. Esto va aquí. Ah, vale, por aquí. Vale, sí, vale, 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 vale. Hay que enfriarlo. Vale, estos son los puzles. Estoy aquí. Estoy aquí. No, espérate. Ah, sí. No, espérate. y este va aquí arriba la corona la copa aquí descansa nuestra querida reina y madre de ocho nos fue arrebatada demasiado pronto pero permanecerá por siempre en nuestros corazones vale aquí no hay nada más que hacer no pero ya tenemos las tres copas que me imagino que van aquí llenos de agua vale los tengo, perfecto vale, era que encuentra y reproduce una secuencia que resuene con los cristales no se empieza con esta perfecto perfecto vale, segunda frecuencia y me falta la tercera maravilloso lo repito lo repito claro claro vale vale aquí está vale, el portal está cerrado y vamos a buscar y aquí hay alguien ah, vale es el niño que ya se ha puesto ahí vale, perfecto esto no irá aquí claro, pero esto es la palanca nada no funciona entonces me falta algo ah, un momento aquí no se puede hacer nada más no no tampoco a ver, hay que hacer algo aquí, aquí ah, vale la palanca del elevador va aquí oh, qué chulo vale, ya tenemos algo que hacer a ver entonces hay que buscar las piezas vale, aquí eh, engranajes y muelles tenemos que buscar me falta me falta un engranaje a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver será posible que no lo veo ah, bueno eso está aquí madre mía llega a ser un camión y me atropella vale entonces esto tenemos que ir moviendo vale vale vale, más o menos ahí ya tenemos con que jugar vale a ver esto no no puede ir así no, no, no no, no esto está mal claro lo primero que tengo que hacer es quitar esas piezas de ahí vale vamos a hacer esto así vale, aquí sí no, ahora lo que tengo que hacer es la forma de deshacerme de esto vale vale, perfecto porque ahora voy haciendo así y supuestamente bueno, ahora lo que tendré que hacer es ahora sí ya está vale cacho a araña el rey y la reina estoy cerca de crear una cura para el hechizo de petrificación que me falta vale me faltarán un par de clavos aquí ah, y esto es lo de la caja esa vale, pues vamos a ir para allá a ver en cuanto podamos lo rescataremos espera, creo que aquí no, es uno más para atrás aquí que así vamos que así vamos más rápido vale y los clavos aquí aún podemos hacer algo más ¿el qué? no lo sé claro nos hace falta esto vale, ya tenemos esto y esto como lo no lo podemos coger aún, ¿verdad? tiene que haber alguna forma algo me falta algo aquí no a ver, aquí hay que hacer algo pero no sé el qué aquí no puedo hacer ya nada aquí, aquí hay que hacer algo oh, qué bueno vale ahí hay una rata y aquí se puede hacer algo más las mozmorras están llenas de trampas ya, bueno me lo imagino me lo imagino y eso no puedo a ver, aquí hay que hacer algo supuestamente aquí tiene que haber se tiene que poder hacer algo y aquí hay ah, aquí hay vale, pero no tengo vaya Vale, me falta la... ¿Cómo se llama? La flecha Que eso será por aquí, digo yo No Aquí no hay nada... No Qué sobres, no No Aquí abajo me falta hacer algo A ver Una pistilla Pues no, aquí abajo no es Vale, tenemos ya la escalera Ah, amigo, pues a lo mejor la escalera No, aquí no ¿Y aquí? No Será que aquí, aquí, aquí Espérate Entonces, ¿para qué queremos la escalera? No, pero mira... Ah, vale, 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 vale Así, si me hubieras Vale, y ahora nos tiene que dar un objeto Que he subido un poquito el volumen ¿No os das nada? Vale, me faltan otras dos plumas Para que nos dé algo Ouch No, entonces ¿qué hacemos? A ver Está claro que aquí hay que hacer algo El que ni yo lo sé Pero aquí hay que hacer algo No Vale, pues mirad, voy a hacer una cosa Para no dar mucha vuelta Lo que voy a hacer es que vamos a dejar este capítulo aquí Y mañana Hacemos la continuación Bueno, este capítulo habrá sido algo corto Pero bueno, no pasa nada Espero que este capítulo os haya gustado Y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!